Con primera vuelta, los presidentes de los candidatos de ellos, que ahora han dejado un gobierno pasado a tomar una gran forma de negociar, que viene a defender en la presidencia a los ángeles, 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 a los ángeles. Solicitar a las personas que están de este lado a la izquierda que, por favor, se pongan acá para poder darle inicio a este evento. Los que están al fondo, a la izquierda, por favor, para este lado, para que logramos compactar el equipo. Muy bien. Muy bien. Ya. Buenos días, amables amigos y amigas, compañeros y compañeras de esta unidad de movimientos independientes, UMI. Le damos la bienvenida a este encuentro fraternal, una invitación que le hace en la finca, en este amable hogar natural del profesor Aríbal García Duvergé para...